La cuestión es, la cadera no está aquí, esta es la espina ilíaca ante lo superior derecha, espina ilíaca ante lo superior izquierda. La distancia desde este trozo hasta donde está el trocáncer, punto articular de la cadera, es bastante. No lo hacéis bien, una pena. Bien, viéndolo ahora que es, creo que es el momento en el que... no, no pasa nada, lo estás planchando, ¿vale? El momento en el que vamos a ponernos a pata coja con la pierna izquierda, a pata coja con la pierna izquierda y nos vamos a ordenar alfabéticamente por nuestro nombre, no por nuestro apellido. ¡Preparados ya! ¡Nadie espera! ¡Todo rápido, rápido, encima, rápido, encima, rápido, encima, rápido, encima! ¡A ver, a ver los tramposos! ¡Venga, ya estamos los tramposos! ¡Es muy bueno esto! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Mirad! ¡Es que... ¿Cómo te llamas? ¡Fran! Aquí ha habido un problema logístico y es que Fran ha dicho, yo me pongo aquí en medio y ha hecho bien, pero es que todo el mundo ha pensado que era el final del banco. Es buenísimo, ¿eh? O sea, está muy bien. Vale, veo que aquí otros años hemos hecho otras cosas más divertidas que ahora juntarnos, pero vamos a evitar lo del COVID y ahora nos vamos a sentarnos un rato. ¿Está bien? Ha estado bien. Venga, nos sentamos.